miércoles veintiuna horas y estamos al aire en el late show de los días miércoles su programa buen vivir a través de nuestra plataforma digital triple W punto radio hoy punto CL y a través de Zapping Televisión Canal ciento noventa y cuatro para toda la fanaticada no solamente de Chile sino que de América y del mundo bueno y la verdad que tuvimos tanta aceptación tanto éxito la semana pasada con este programa que nosotros titulamos historias para no dormir con dos buenos amigos del programa es que bueno surgió justamente la idea de hacer la segunda parte de historias para no dormir porque hay muchas historias y nuevamente estamos esta noche con nuestros amigos Rodrigo Alberto Méndez el doctor misterio y Domingo Antonio Ortiz el viejito pascuero saludamos a ambos saludamos a ambos esta noche gracias por una vez más estar en esta noche en el programa no cierto y vamos a tener un programa súper entretenido Rodrigo gracias por estar esta noche hola bueno Mario escucha gracias de nuevo por estar acá presente en tu programa con tus con nuestro y bueno en compañía de toda la audiencia que nos sigue toda la semana en tu tu fiel audiencia saludando a todos ellos y a tener conectado con nosotros pero lógico nunca se sabe pero vamos a hablar de eso en otra oportunidad saludos saludos Rodrigo ¿cómo estás? buenas noches oye ya este gallo ya tiene cara de misterio así yo lo veo así como en medio en penumbra así con esa 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 barba blanca yo creo que asusta cualquiera ¿no? yo no sé la verdad yo yo tiendo pienso que más tirado para sasquatch que para viejito pascuero pero bueno dejémoslo en viejito pascuero sí exactamente el hombre de las nieves claro exactamente el hombre de las nieves además que ya parece que se cayó a la nieve porque tiene la barba blanca no sé si se recién se viene parando a la nieve y allá en Punta Arena me mandó unas fotos domingo que está nevando harto domingo ¿verdad? así es así es oye amigo Rodrigo amigo Mario a todas quienes todas aquellas personas ese maravilloso público que nos están viendo y escuchando un saludo fraterno desde el fin del mundo es verdad primero muy contento de que podamos continuar con estas historias con esta tertulia tan maravillosa que como dije en el capítulo anterior estas tradiciones esta cosa verbal esta cosa tan rica que tenemos que se ha ido perdiendo un poco y que nosotros un poco estamos también entre contando y jugando y transmitiendo dicho esto acá en esta arena ya llevamos más de 48 horas sorprende un poco porque de alguna manera el cambio climático también nos ha afectado acá entonces lo que antes antiguamente eran 10 meses de nieve así de simple de metro metro y medio dos metros dos metros y medio entonces ahora qué pasa que se precipitó de manera muy muy fuerte y muy continua mezclado con el viento en este momento hay una brisa y yo siempre he hecho broma con ustedes o sea yo acá para mí es una brisa estamos hablando de 50 kilómetros en promedio es una brisa o sea no es nada pero pero bien la gente igual sale aún así se suspendieron cosas muy extrañas se suspendieron las clases hoy y mañana también avisaron oficialmente que las clases están suspendidas ya así es un poquito raro pero eso independiente de eso feliz de estar con ustedes estar con toda la gente que nos está viendo y siguiendo y comencemos por favor y vamos directamente al grano ya rodrigo alberto cuéntame qué nos tienes para esta noche qué qué con qué nos vas a sorprender cuáles son las historias que esta noche para ir preparando no es cierto el ambiente la editoría siguiendo siguiendo la línea un poco de la semana pasada con respecto a todos estos mitos estas leyendas urbanas de campo no podemos dejar pasar y que hay mucha hay una lista muy larga en lo que comenté un poco la la mezcla entre el hombre europeo y las tradiciones nuestras incaicas mapuche y fueron surgiendo nuevas nuevas historias y vamos a irnos a poquitito también hablando de algunos mitos de algunos monstruos mitológicos chilenos y de américa monstruos y o espectros pero tampoco quiero dejar de lado uno que hace veinte o veinticinco años atrás fue muy bullado fue muy usado en los medios de comunicación acá en chile en américa centroamérica y aquí en chile también el mítico chupacabra no podemos olvidarnos de chupacabra chupacabra es una de las leyendas mitos me mezcla de todo de esto de digamos de contemporánea si ustedes recuerdan bien en los a finales de los años 90 de principios del 2000 era como muy era un tema recurrente en los canales de televisión a los años 2000 recurrente en los en los matinales noticias dedicada a esto y ahí empieza a cruzarse el tema de la ufología deben recordar ustedes que también se decía que era un experimento traído de la nasa que se les se arrancó en el norte de chile bueno surgieron muchas 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 teorías con respecto a todo esto la verdad para ser bien franco relacionado con el tema el fenómeno si existe el fenómeno se puede medir en las consecuencias que deja este este bicho raro el chupacabra las consecuencias si sucedió en tanto en el campo en pueblo en algunas ciudades pero esto más tirado para el campo ahora yo con el tiempo escuchando un poco leyendo informándome también creo que como lo hace también otro investigador como César parra por ejemplo que yo lo escucho mucho creo que César parra es un periodista que se dedica a todas estas investigaciones él está creo que está en puerto mona ahora hace un par de años y también con otros investigadores como albert turquizar coincido de que no es no está relacionado con la con esto de la de la de la ficción de esta mezcla o que tiene que ver con un experimento o algo de la ufología como que son seres extraterrestres yo creo que no está por ahí también algunos del lado científico algunos veterinarios han indicado de que no hay ninguna prueba científica de que exista un ser con esas características es difícil pensar que en Chile siento que en Chile no no gastamos de tener bosques pero somos pobres en bosque en Chile no como Canadá por ejemplo u otros lugares donde hay o como la selva amazónica por ejemplo que está en una selva pero puede ser perfectamente la mitad del continente o de gran parte de Brasil Bolivia Perú etcétera Colombia entonces aquí en Chile no podemos tener un animal que esté escondido que nadie los vea que ya científicamente esté realmente datado o sea comprobado de que es un animal que corresponde a una raza X o que apareció ahora no sé yo eso lo descarto pero si el fenómeno y aquí está lo curioso que no hay no hay nada concreto porque si el fenómeno existe hay muchos casos me se me viene ahora a la memoria un caso de un doctor en aquí en la sexta región donde el relato de este doctor iba caminando en la noche camino a su casa en los que conocen Peumo cerca de San Vicente de Aguatagua lugares semirurales pueblo bonito tranquilo y dice que camino a su casa una noche caminando algo se le tiró por la espalda lo atacó fue tan así que el hombre quedó impresionado de lo que vio una mezcla de perro con una cara con una cara con un ojo inyectado en sangre me acuerdo que ese fue el relato de lo que yo leí en esa oportunidad hay una entrevista también de este señor y lo más curioso que se salvó porque este animal lo rasguñó en la espalda y lo curioso aquí está lo curioso aquí está el veterinario en la parte científica dice no hay ningún ser un animal en Chile que tenga una separación de garras de más de dos o tres centímetros lo más cercano el puma o el león chileno o el puma que están los cerros y no es más grande que la mano que tenemos nosotros por lo tanto más allá de un centímetro de sus garras es posible lo más cercano a esa a ese ataque la garra que se vio que lo mostró en la espalda de este señor era lo más cercano a un a un a un oso a un oso imagínate con sus manos abiertas entonces ahí hay una prueba de que puede haber algo hay algo más que no conocemos hay muchos otros casos me tocó haber conocido investigué una situación un caso en el año 2001 en San Clemente en Talca conversé con las personas con la familia que fue afectado y para hacerlo bien corto las típicas características de esta situación en una casa de campo un 11 o 12 de la noche silencio todo tranquilo los animales en su en sus corrales las gallinas que tenía como 20 gallinas en su gallinero un gallinero cercano a unos 30 o 40 metros yo conocí el lugar en San Clemente hacia camino a Vilche hacia la cordillera de Talca más menos unos 30 metros el gallinero y dos perros muy bravos típico casa de campo bueno se que este señor se estaba acostando cuando estaba en lo mejor sacándose la ropa meterse la cama cuando los perros empezaron a ladrar y sentían un rebote que algo pasaba en el gallinero y él inmediatamente se puso no sé la zapatilla y salió corriendo pensando que se había metido un animal a un perro o alguien o algo a atacar la gallina y vio que estaba estaba todo tranquilo eso le llamaba la atención todas las gallinitas tranquilas en los palitos cuando les ponen ahí en los lugares pero bueno sucede que esta persona al darse cuenta que no pasaba nada se devolvió a la casa caminó esos 30 metros aproximadamente no alcanzó siquiera a sacarse la ropa para acostarse no pasaron ni tres o cuatro minutos pongámosle cinco minutos a toda esta situación y siento un alboroto y salió de nuevo hacia el gallinero aquí está lo curioso que todas las gallinas en fila si tenía 20 19 no la verdad que no me acuerdo un número si eran 15 o 20 pongámosle 20 las 19 gallinas estaban todas en hilera fuera del del gallinero los típicos que tienen un un pestillo o algo una una tranquita para poder pues pues abrir o cerrar y todas estas estaban secas la típica experiencia de muchas personas tanto en el norte en el sur en todas partes de una américa secas pero sin desgarros sin mordeduras son sin doble mordedura como si hubiese sido un perro por ejemplo los perros te atacan te muerden pero te siguen dañando te siguen haciendo daño con sus propias con sus propias secas te refieres a que no te no tenían sangre no tenían nada eso me refiero no tenían sangre solo dos dos puntadas aquí en el cuello y secas o sea eso me refiero secas de no tener ninguna gota de sangre esto sucedió en un en un periodo de cinco minutos en cinco minutos mataron 19 gallinas las dejaron o sea prácticamente ordenada como que las vean succionando y le vean dejando en el suelo a medida que se iba arrancando no sé algo extraño dato curioso los perros o furiosos perros estaban desaparecidos por ninguna por ninguna parte este caballero me dijo mira rodrigo yo llevo toda mi vida viviendo en el campo acostumbrado de estar aquí entre medio de los animales jamás me ha pasado esto jamás yo he visto nunca he tenido una experiencia como esta donde a todo esto yo fui un mes o dos meses después que pasó esta situación este joven este señor llamó a corabineros para contratar dejar de contancia de que había sido que había matado su gallina o sea como un robo claro no fue un robo tampoco una denuncia como un daño como un daño lo curioso está que se llevaron como dos o tres llegaron otras personas relacionados que no saben quiénes son y se llevaron dos o tres gallinas para muestra nunca más supo de qué pasó con estas muestras nunca más se enteró al otro día aparecen los perros esos dos perros furiosos aparecen con la cola entre medio de las piernas como que hubiesen visto el demonio muerto de susto llegaron súper súper piolita los perros y bueno yo dije 19 y pero quedó una gallina que quedó viva la número 20 la gallina yo la vi me dijo esa gallina que está ahí no alcanzó a atacarla como que le dieron una pinchadura por decirlo pero no alcanzó se le arrancó bueno esa gallina estaba muy bonita bien gordita con un pelaje o sea una una pluman con un color bien brilloso bien bien dijo que estaba bien y de hecho yo la vivo dijo mira lo curioso de todo que esta gallina nosotros la alimentamos le tiramos granos como todos los días como todos los días como todos los días no sabemos cómo engorda porque no comen nada de lo que nosotros les damos mira qué curioso muchachos ese fenómeno y pasó ahí en san clemente en talca y no es no es propio de ahí ha pasado en el norte en distintas partes con las características muy 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 parecida y también me dijo algo muy cierto me dijo mira yo quizá como van a ser me fama de un minuto a todo esto fueron canales de televisión llegó en mega televisión me parece y también para cubrir este este reportar esta situación lo curioso es que me dijo yo no pierdo no saco nada pierdo al perder toda esta situación yo no gané nada no estar inventando sería una estupidez mi parte a mi edad claro por lo tanto el único perjudicado fui yo perdí gallinas y en la zona en esa época pasaron muchas situaciones así que en como en vilse más hacia la cordillera también el lado de linares lo que conversamos la semana pasada con domingo en la zona de linares hay un caso de un agricultor que lo conocí muchos años después por ahí por el 2014-2015 que él es chileno y trae lechuga tiene un campo allá en el vilse y trae hortalizas para acá para la venta y bueno yo siempre con ese olfato de andar preguntando si alguna experiencia han tenido y si me contó que había visto en algún momento en una oportunidad con su papá trabajando en el campo después del término de la jornada un animal extraño a cierta distancia que los miraba y nunca pudieron reconocer qué era entre entre un mejor entre un perro y un caballo chico se notaba que era algo extraño y de repente desapareció corriendo muy rápidamente inclusive hay testimonios que dan brinco hasta de 10 a 12 metros más que un canguro en el norte de chile hay muchos casos también de aparición del chupacabra si se han dado cuenta estos últimos años ha sido muy poca la noticia que ha causado que causó en su época hace 20 años atrás pero si siguen dando algunos destellos de situaciones que pasan esto y principalmente en el campo me recuerdo también una un caso que venía un hombre corriendo o sea en la carretera en el norte no me acuerdo qué altura en no sé en altura de tanto fagasta venía de vuelta a santiago y también en esta en esa en esa entrevista que le hicieron a este señor dice que él asegura haber golpeado con su camión camión pero en un camión tres cuartos con su camión a un animal que él lo describe muy parecido a este mítico chupacabra le llamó la atención se cruzó y alcanzó a pegarle él dice que alcanzó a pegarle con parte de la carrocería del camión pero cuando se detuvo a mirar qué pasaba qué es lo que había no la verdad que no vio nada hay muchas muchas historias con relación al chupacabra mario domingo no sé si no acá no por lo menos que yo haya escuchado algo no tal vez un poco por la geografía acá es una geografía muy diferente claro es muy inhóspito además pues claro la estepa qué sé yo la pampa bla 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 y bueno partiendo de la base que acá no son fundos acá se llaman estancias ya y son de un y son de un y son de un kilometraje que a lo mejor si lo digo les va a parecer súper extraño o sea hay que pensar que acá el principio es como un hectáreo por animal imagínate una persona que tiene doscientos trescientos quinientos mil animales ya pero no no se ha escuchado nunca una historia así sin embargo pero tú tienes otras historias que son increíbles obviamente obviamente sí oye no nos cuentas un poco eso saliendo en un poquito del chupacabra yo obviamente que yo me siento identificado más con la parte con la primera con el chupacabra ah no no con la primera parte de la frase digamos coca-cola obviamente yo creo que tú no conoces el chupacabra pero me diga que tú conoces a chupapá y a chupamá y oye, tiene unas historias con la mamá o con el papá voy a tratar de hacerlo bueno, partimos con el chupacabra y vamos tejiendo historias oye, nos quedan muchas historias yo creo que esta no es la segunda parte esta es una parte más muchas cosas insisto, la historia de Chile y sus tradiciones en lo verbal, en el COA y un montón de cosas voy a partir con dos cosas suavecitas lo que se y tu el otro día lo dijiste muy bien Rodrigo, que es yo dije penar en vida cuando conté la historia de Víctor el profesor de piano y tu usaste la palabra bi-locación voy a contar dos bilocaciones ya, o sea serían cuadri... ya, esa onda por ejemplo yo de chico alguna vez mi mamá que era muy buena y tú la conoces muy bien la conociste, perdón tenía mucha historia entonces una vez me recuerdo que siendo chico me comentó que sale a la puerta de la casa yo era muy pequeño y ve que mi papá muchos años sí, sí en número romano y ve que mi padre en la esquina de la casa cruza ya entonces mi mamá dijo bah qué raro llegó ah, tiene que haber ido va a pasar a comprar pasó a comprar es como la historia que fue a comprar ese carril y nunca volvió aunque suene nunca volvió claro nunca apareció ya bueno y esa historia me la contó y me dijo bueno, esto es lo que se llama penar en vida ya, hasta ahí vamos súper bien años después no sé, no muchos mi papá cuando llegaba a la casa tenía características muy particulares al llegar ya y un día siento que llega y yo le digo mi mamá Don Domingo Don Domingo Rosalino Ortiz entonces le digo a mi mamá me voy a esconder detrás del refrigerador entonces cuando llegue lo voy a asustar y mi papá era muy riguroso y muy matemático bueno, aparte que le gustaban las matemáticas en eso yo no salí entonces entre la puerta entre la reja de la entrada que tú Mario también conoces perfectamente conociste perfectamente esa casa eran yo conocía la cantidad de pasos que daba hasta llegar a la puerta y siempre con el nudillo abría la puerta entonces todo se fue repitiendo sentí los perros que lo recibieron ah, dije yo vamos bien ya aquí le voy a dar el susto de la vida entra y comienza a caminar y pasa por el comedor para llegar a la cocina el Tony y la chola o el cholo el cholo el Tony y el cholo en ese tiempo bien señor bien señor el Tony y el cholo esos perros y después daba el guante después ese es el guante ese es después y hay una historia media complicada bueno el asunto es que estoy preparado siento los pasos que llegan que eran cuatro siempre daba cuatro y de repente me quedo como en la actitud nunca apareció aproximadamente veinte minutos después se repite la misma acción y sí llega ya esa es una ya entonces pero hay otras que siendo chicos también y con esta termino para que podamos ir viendo otras cosas o podemos seguir contando historias tenía más o menos la misma edad siete años ocho años y una noche obviamente ahora esto lo quiero contar para que no piensen que es su gestión ok yo no me podía quedar dormido tranquilo ojo no te sé la contradicción no podía dormir tranquilo si no escuchaba las siniestras historias del doctor mortis ya con ese par de temas de fondo y entre ellos un tema time de de pin Floyd ya buenísimo buenísimo bueno magallánico entre paréntesis el historias de juan marino juan marino juan marino no digo alberto hombre de radio se debe acordar cierto en youtube hay alguna hay algo por ahí grabado por ahí hay algo lamentablemente se conservan muy muy pocas cintas porque él vendió muchas cintas esas cintas las borraron para grabar otras cosas ya esa es un poco la historia en general perdón bueno el asunto es que terminé de escuchar mi querido doctor mortis me acuesto me estoy quedando dormido y Rodrigo se va a acordar perfectamente de aquellos años que en la casa habían varios gatos entonces de pronto y yo en la punta de la cama él tenía una palanguenita no es cierto con agua palangana palabra antigua estamos hablando de tradiciones buena buen niño estamos hablando de tradiciones palangana palangana que te parece oye la gente no va a entender nada de eso es como un lavatorio es como un lavatorio se le cayó el carnet a mi amigo ese lavatorio reducido comprimido palangana que existe ahora para poner el agua tanto a los perritos chicos como a los gatitos en ese tiempo se le decía palangana hoy si le hablo de palmatoria van a pensar que es como un aplauso con las palmas y eso lo podemos ver el otro día bueno el asunto olvido de la historia y siento que uno de mis gatos menos mal que no dijiste que antes de ir al cocavivo o sea menos mal que no 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 peor peor la choca la choca si el carro conserva con dos alambres que se le calentaba el agua algunos algunos que pasaron los cuarenta y tantos saben de lo que estamos hablando ojo ojo recuerden ustedes dos pequeños paréntesis recuerden que yo plantee plantee que esta no es la segunda parte de nada no oye vamos a estar en esa materia vamos a estar estamos aquí intrigados que pasó con una palangana siento que el gatito empieza a langüetear a tomar agua va listo dije yo ya me había quedado el mío dije más que raro y en eso por una cuestión instintiva uno de manera natural yo trato de fijar la vista entre la oscuridad de fijar la vista hacia donde estaba la palangana puentecita de agua y no notaba nada entonces yo siempre me acuerdo que yo dormía con tres gatos entonces quise yo siendo niño verificar toco uno dos tres gatos ya bueno y en eso voy a cerrar los ojos y entre la puerta y mi cama y la palangana estaba en medio se ve una sombra típicamente como contamos en la historia pasada que nos sucede en el campo una sombra más negra que la oscuridad o la penumbra que hay porque en Santiago no se usan los blackouts ni nada o sea es raro se usa una cuestión para que no se vea mucho y una figura del alto de la puerta inclinada hacia mí y a mí me vino y aquí quiero decir algo para que más adelante comentemos muchas cosas yo sin saber o sin querer queriendo después me lo explicaron tengo una sensibilidad hacia las ¿cómo decirlo? vibraciones no voy a decir negativas pero vibraciones que tienen que ver con energías o espíritus depende como lo quieran entender de seres dejémoslo de esa manera entonces me vino una cuestión rara y este cuerpo esta sombra se acerca y se inclina sobre mí se queda no sé cuánto uno ahí no calcula luego se erecta digamos en el buen sentido de la palabra y de pronto empieza como a desaparecer en la puerta listo yo lo atribuí al doctor morti dije ojo estuvo muy bueno está ahí pasando rollo exacto niño chico y me quedé dormido no alcancé a despertar por mí mismo porque al colegio estábamos juntos en el colegio nuestros queridos escuelas 39 de los padres franceses que lo hacíamos nosotros cuando llaman a la puerta a la casa y llega mi madrina con el hijo avisándonos que más o menos a la misma hora tiene que haber sido entre día y media y once de la noche el doctor morti se transmitía si mal no recuerdo a las diez mi padrino había fallecido ah ya mira yo estaba pensando yo estaba pensando otra cosa pero ya tú esto me lo confirmaste te iba a preguntar a qué hora fue este fenómeno pero parece que fue alrededor de la medianoche ¿cierto? sí más o menos por ahí y coincide coincide con la hora vamos al corte comercial vamos a ir al corte comercial ¿no es cierto? porque estamos en la hora de los auspiciadores ¿no es cierto? así es que vamos y volvemos ya estamos de vuelta en el Late Show de los días miércoles su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión Canal 194 para Chile América y el Mundo esta noche estamos con dos invitados de lujo Rodrigo Alberto y Domingo Antonio ¿no es cierto? hablando de estas historias para no dormir estos mitos y leyendas de la mitología y la historia chilena ¿no es cierto? que es muy interesante porque las nuevas generaciones no tienen prácticamente la información no saben o desconocen todas estas historias que nos contaban nuestros abuelos y a propósito de eso cuando venía camino a mi casa me acordaba de una historia que me contaba mi abuelo mi abuelo Alberto mi abuelo paterno y me contaba cuando yo tenía más o menos cinco o seis años ¿no es cierto? y estas historias siempre los abuelos las cuentan como de noche es como bien bien especial esto es bien curioso cuando ya está oscuro ¿no es cierto? y hay solo una luz ¿no es cierto? entonces empiezan a contar y decía les voy a contar una historia la historia del caleuche ¿qué es lo que es? claro me decía el caleuche mi abuelo mi abuelo nacido y criado en Chiloé en un islote cercano ¿no es cierto? a Ancud que es Mechuque entonces él y ese islote obviamente está en playa por todos lados y lo rodea el mar ¿no es cierto? entonces él recordaba que en una noche tenía su tenía en su casa ¿no es cierto? en una noche caminando cerca de la playa ve y escucha un barco un barco ¿no es cierto? en que se escuchaba risas se escuchaba ¿no es cierto? incluso una música ¿no es cierto? y escuchaba muchas risas y mi abuelo dice que se empieza a caminar a acercarse ahí y era un barco de como de madera antiguo así muy antiguo y él algo había escuchado ¿no es cierto? de estas historias del caleuche que es un barco que dice que navega por todas estas zonas de los mares de Chiloé y que la verdad es que lo que cuenta la historia es que está tripulado por unos brujos ¿no es cierto? muy poderosos y que en la noche particularmente en la noche ¿no es cierto? en las noches muy oscuras en que hay mucha neblina está tremendamente iluminado y se escuchaba música se escuchaba música y dice que lo veía lo veía muy de cerca y mi abuelo dice que trató de intentar acercarse y empezó a caminar hacia el agua digamos pero dice que la luz era como tan fuerte que después se 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 veía solamente una una luz no más nada más y después dice que se desapareció de repente se desapareció no vio más nada ¿no es cierto? se desapareció la luz se desapareció la música y lo único que vio fueron que él interpretó que eran como unos como unos lobos marinos ¿no es cierto? que 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 estaban ahí ¿no es cierto? y estaban como en en el agua y bueno revisando un poco lo que aparecen y las publicaciones ¿no es cierto? y las historias que la gente cuenta claro eso era el caleuche entonces y él contaba que había tenido esa experiencia y y la y la historia la verdad que es bastante más técnica porque por ahí dicen que si tú quieres acercarte mucho más allá al caleuche de alguna manera el barco te absorbe y te lleva y te lleva a las profundidades ¿no es cierto? y mucha gente ha desaparecido a través de este de este de esta historia digamos entonces yo recuerdo y justamente cuando venía para acá recordaba un poco esa historia decía y yo después que me contaba el abuelo esto me fui a acostar y y no dejaba de pensar y no dejaba de pensar en esta en esta historia y ahora justamente me trajo a la memoria todo eso habían escuchado un poquito esto Rodrigo ¿qué te parece había escuchado un poco esto ¿no? Chiloé sí el tema del caleuche bueno popularmente es muy conocido en los canales de Chiloé los canales en todos estos villorrios o en todos estos pequeños islotes que hay en la zona donde por muchos años esto es muy antiguo y hasta hace poco también han habido testigos de caleuche gente no son historias de hace 40 30 o 50 o más años han habido testigos muy recientes también sí con las mismas características que tú estás relatando Mario con un barco con las características como estas calaveras como así como los barcos de Colón o de los corsarios más o menos dentro de esa línea muy era como un barco pirata una cosa así medio extraña un barco pirata muy iluminado muy iluminado todos sus bordes con mucha luz mira hay un hay un hay un testimonio de un señor un joven que dice que era muy parecido y esto es reciente muy muy similar cuando uno ve los circos cuando ve los circos y que están sobre las lonas sobre la carpa esas luces como 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 rodeando el circo como árbol de pascua muy parecido a eso dándole la forma al barco las mismas rampolletas o las luces claro y con música que era que era súper súper curioso con mucha música era música música no sé qué música sería digamos pero pero se escuchaba una música según mi abuelo se escuchaba música todo el rato digamos era una cosa persistente permanente no es cierto que que la verdad que se hacía a veces como muy ensorrecedora porque la medida que tú te ibas acercando parece ser que era como muy muy fuerte claro hay una hay una hay una leyenda como 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 la más real dejémosla así porque hay muchas aristas relacionadas con el caleuche como que tratan de encontrar un origen y dice la historia que era un barco pirata eh el corsario capitán de la de este de este barco esta fragata no sé cómo de este barco eh era de apellido era un holandés era un barco holandés piratas holandeses que a todo esto debemos recordar en la historia que nosotros éramos muy visitados por por pirata en la costa de chile tanto en el norte como en el sur y este pirata holandés trajo trajo un grupo obviamente todos sabemos lo que hacen la pega de los piratas de interceptar hasta el día de hoy pirata ojo moderno pero existen los piratas y una película muy buena mejor mejor cambiamos el tema claro tenemos este último tiempo se han visto muchos piratas por ahí y en la capital digamos bueno bueno pero bueno otro día vamos a hablar de eso claro y no andan en barco no andan en barco no 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 andan en buenos vehículos de cuatro ruedas también y no usan parches no 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 bueno si no me falla la memoria porque últimamente con poca pasa la pasa eso pasa por no comer pasa claro lo que pasa lo que pasa de la pasa este señor si no me equivoco era de apellido Van Vanher o Van Der algo así este holandés por ahí se teje una historia de que era un barco holandés que que bueno tuvo un accidente en esa zona de Chiloé en Cayo bueno creo que un coche de un roguerío murieron toda la tripulación y se dice es una de las historias que por ahí nace la historia del Caleuche de este corsario holandés y que todos los los que naufragaron o todos los muertos de los marinos son los que andan penando en los mares del sur de Chile en la zona de Chiloé por otro lado lo que tú mencionaste también que el tema de los brujos que hacen su alquelarre y van navegando por por estos por estos por estos estos canales de Chiloé hay historias dicen recomiendan los viejos que no hay que mirarlos porque te pueden pasar desgracias te puedes morir con el tiempo te puede dar una parálisis inclusive hablan de parálisis facial puedes estar tan insincionado que te puede dar la intención y puedes quedar paralizado creo que todo bueno todo suerte pero esa es la historia que se teje del del Caleuche esto también está vinculado un poco con la historia de la Pincoya que se cruzan la Pincoya con el Caleuche sigue interesante y como dije estas 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 leyendas y estos testimonios son hasta el día de hoy amigos hay gente que ha ido no sé de vacaciones a esos lugares o por el hecho del trabajo me estoy acordando en este minuto de un joven que viajó a trabajar dos hornos a Chiloé por trabajo no sé en los salmones o algo así y fue testigo de de haber visto un barco muy cercano donde él se encontraba y con estas características y de repente también desaparece de la nada ojo que también que lo han visto que reflota que viene desde abajo del agua como un submarino que también aparece y hay otros testimonios que lo han visto como flotando hay tres versiones o sea un caso muy 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 curioso de esa zona el Caleuche no recuerdo en este minuto te mentiría cuál es el nombre de Caleuche Caleuche esto sí es así es tan real que hay gente que dice no yo lo vi soy testigo de esta situación de este fenómeno mira me estoy acordando de otra cosa algo relacionado conozco una persona desde muchos años muchos años que trabajó en estas plataformas de plataformas de no petroleras sino que estos cultivos de salmón que muchos muchos de estos también se están adentro a varios metros de la orilla o varios cientos de metros de la orilla del continente y pasaba a veces semanas o cinco días por turno en estas plataformas una cabina un sector tenía donde dormir y cuidar e investigar y que estuvieran bien estas piscinas en alta mar digamos de los salmones y me acuerdo que él me comentó en esa oportunidad conversando en una rica cerveza que en una oportunidad aparte de ovnis que eso lo vamos a hablar en otro capítulo en otro momento que él vio también pasar algo muy luminoso muy cercano con la ventana cuando se estaba quedando dormido o sea antes de dormir y que obviamente quedó muy muy asustado vaya vaya mira que que interesante se nos pegó se nos oye Domingo tú tienes algunas historias también para ir haciendo un pimponeo porque el tiempo pasa muy rápido pero lo que se estaba planteando me parece extraordinariamente extraordinario como alguien dijo alguna vez después de los 90 la mitología chilota es una cosa extraordinaria porque nos falta todavía el trauco la pincolla y bla 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 pero bueno siguiendo un poco con la tradición de la segunda parte entre comillas quisiera contar otra historia esta historia tiene que ver ahora con mi señora voy a tratar de ser breve porque el tiempo nos va a pillar no voy a contar la historia como la conocí pero mi señora es magallánica extraordinaria maravillosa que se yo el año 94 me hace un llamado telefónico me dice hola que tal como estas bien bien que se yo voy a santiago le digo perfecto que rico que vengas acá para que nos podamos ver dime donde vas a estar para que nos juntemos me dice no me voy a tu casa este es un paréntesis porque eso 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 de que me voy a tu casa hasta el día de hoy dicho esto pero llegó una fecha muy particular entonces llegó un día jueves y la cantante del grupo que tú Mario la conoces porque fue tu compañera de universidad que ella es pediatra la Alejandra Zamorano me dice no te preocupes yo andaba en ese momento yo no tenía auto porque andaba yo tenía en ese tiempo un 147 un Fiat y la fuimos a buscar al aeropuerto porque estábamos en ensayo ahí en 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 tono mazote al ladito de la tía Yolanda Sultana así es y llegó que se yo la maleta bla bla después ella amablemente me dice no se preocupen terminamos en ensayo los voy a dejar entonces fue toda una sorpresa llegamos a la casa le digo mira Patricia estos son los perros que hay y ahí estaba el guante ya estos son tres perros que se yo para que te olfateen que te cachen y todo pero resulta que yo mañana en la mañana día viernes me voy al festival de la vendimia ya con el grupo cal tiene ese tiempo estaba listo y le fui esa lucita pues macho este y me voy le dije como funcionan las cosas y el día domingo en la noche vuelvo hola que tal que se yo bueno entre paréntesis la primera sorpresa es que encontré todo limpio yo estaba solo ya muchos años solo mi padre había muerto entonces chuta dije que paso aquí me están cambiando la casa los slips los calcetines no estaban donde tenían que estar que se yo bueno y conversando y conversando me dice te tengo que contar algo chuta dije yo ya empezamos con problemas entonces yo me dice no no mira tú te fuiste el día viernes no sé hasta en la mañana el viernes de la noche ningún problema pero el sábado de la noche yo me acuesto me estoy quedando dormida cuando de pronto me dijo algo y mi señora es súper escéptica no es no es de de sensaciones de creer cosas a la primera y me dice está quedando o sea no siente nada ya se quedó pegado o no claro entonces no sé claro y ahora sí por más lo que se quedó pegado entonces está dormido Ramón tú dice que algo algo extraño sintió estaba de lado gira se pone la espalda y bueno tú Rodrigo conoces perfectamente la primera la primera pieza de la casa con la ventana y mira y ve una silueta una silueta en la punta de la cama ¿ya? entonces Patricia lo tomó como un efecto óptico qué sé yo pero esta silueta se acerca por el borde por el lado izquierdo de la cama se inclina muy cerca como observando parece lo que me pasó a mí con mi padrino que conté antes chuta y mi señora dice sea lo que sea por favor todo está bien qué sé yo bla 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 listo estoy sintetizando por cuestión de tiempo cuando yo llego me cuento la historia le dije a ver pero ¿a qué te suena esto? no sé me dijo pero es que es una cosa muy extraña voy y busco en las pocas fotos que tengo la familia le digo dime si si la silueta lo que tú te viste te hace sentido alguna cosa y llego una foto de mi mamá me dice fue una reacción espontánea ella le digo ¿pero dónde? ¿estás segura? ella fue ella es ella ella es la persona tu mamá claro no sé hasta de muerte en la guinda una persona espectacular un carácter que lo encargo entonces ¿qué quiero decir con esto? yo le dije mira busquemos una interpretación a esto mi mamá era una persona de un carácter extremadamente fuerte una mezcla rara entre Argentina y con descendencia en segundo grado de italiano imagínense bueno ustedes dos la conocieron porque estamos con cuentos la última vez que me sacó la mugre fue cuando yo tenía 25 años que me cobró un palo de escoba en el codo izquierdo y no fui al psicólogo pero una mujer maravillosa y armando la historia coincidimos y me dijo no esa es la persona entonces dije busquemos una interpretación de acuerdo a lo que emitía Yolanda Sultana me había enseñado porque una vieja seca que podemos hablar otro día entre paréntesis Yolanda Sultana Jalaví Riady es paisana entre paréntesis me había comentado entonces le dije bueno lo que yo estoy interpretando es que ella vino hizo una presencia de energía de espíritu de luz depende de las creencias y las tendencias de cada uno yo respeto todo ya me pueden llamar de distintas maneras pero volvió era tan fuerte su presencia que dijo a ver perdón ¿quién está aquí? o sea ¿qué pasa aquí? porque su niñito lindo hermoso entonces le dije pero mira yo lo interpreto de esta manera o sea vino observó se inclinó ante ti y todo tú no reaccionaste mal al contrario reaccionaste con tus palabras por lo que me contaste reaccionaste bien y ella dice que esta silueta se empieza a alejar y se desvanece en la ventana entonces a ver volvemos nuevamente y que tiene que ver con el chupacabro y todo para atrás estamos solos yo yo humildemente tácitamente digo no es imposible si retrocedemos en la historia las cosas se dieron por milagro no no creo en eso si los egipcios construyeron las pirámides las construyeron por una cuestión de generación espontánea discúlpenme pero no o sea yo en ese sentido hago el paralelo entre la fe porque la fe es un dogma ¿verdad? que tiene que ver con la verdad revelada perdón revelada por Dios y no tiene discusión pero uno también aprende con todo el respeto del mundo de que oye ¿cómo lo hizo ¿cómo lo hizo Noé para juntar todas las cuestiones y de los continentes y qué sé yo bueno eso puede dar para otro tema pero lo que yo quería decir con esto termino porque igual me queda una historia en el colegio francés no sé si se la alcanzo a contar cortita ya estamos medio como en la en la hora casi ya ya entonces no salgo salgo del aire pero quería comentar eso porque eso es lo que no increíble yo yo creo que claro probablemente ahí tu mamá estaba digamos en una en una situación de inspección ¿no es cierto? de una persona que no era era totalmente ajena a tú la conociste a la casa entonces ¿cierto? y claro o sea realmente ahí probablemente lo interesante es que ella lo tomó de una forma tranquila ¿no es cierto? que no se asustó que no tuvo miedo ¿no es cierto? como pudiera como pudiera ocurrir digamos en otras en otras instancias ¿qué pasó con nuestro amigo doctor misterio? ¿se desapareció? es que por la edad por la edad ahora le da le da sueño parece claro parece que ahí está ahí está ahí está no él lo quería no 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 yo tengo mi teoría ¿ya? yo tengo mi teoría disculpen desaparecí algo pasó siempre cuando hablamos de estos temas y cuando empezamos a mezclar siempre me ha pasado porque la experiencia que yo he tenido que de alguna forma ¡pum! como que me desconectan y aquí estoy conectado ¿te acuerdas? nos pasó en algún programa nos pasó en un programa por ahí que estábamos más atrás ¿no es cierto? hablando de fenómenos de fenómenos paranormales y todo eso sí estamos alegre todavía todavía sí oye yo quiero decir algo yo seguí a poquito yo seguí a poquito me comprometo de hecho hace varios días o sea hace varias semanas pero el día va a inventar a bien no este compadre están haciendo brujería está está ¿cómo se llama? es un ente oye estoy no estoy 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 medio pegado amigo mío claro un problema de un problema de desdoblamiento no de la próstata no sé claro exactamente sí ya se nos está desdoblando la idea se desmayó este y puso una actitud así como demoníaca se desmayó no algo pasa algo pasa algo está pasando oye oye no hablando en serio está como para un circo esto hablando en serio está ahí para los tachuelas oye hablando en serio no lo que pasa es que ya conversé conversé con un conversé con un joven que tiene una habilidad una habilidad de ver seres un poco conversándolo siguiendo la línea de lo que tú estás hablando domingo tiene la habilidad desde que nació de ver 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 tiene el don de poder ver seres astrales espirituales bueno eso es más profundo lo comenté tiempo atrás en un programa que tuvimos Mario ustedes se acuerdan de la persona de la señora de la señorita que lamentablemente perdió la vida entre latinos Nathaniel Cox con Alameda hace como un mes un poquito más de un mes atrás donde fue aplastada por un bus ah que terrible sí horrible sí bueno este joven me contó idea yo lo veo bien a diario que pasó por un tema fue a comprar algo pasó por el sector esto fue la semana pasada y sintió su presencia no la vio sintió su presencia su angustia su pena que se siente esa alma esa alma después vamos a hablar bien de eso más adelante lo expliqué tiempo atrás que esa alma todavía se encuentra ahí y está confundida estoy tratando de convencerlo porque él es muy bajo perfil para poder darle una cuña yo quiero grabar una conversación con él pero no quiere es de bajo perfil no quiere nombre no quiere nada yo lo conozco muy bien doy fe de que su habilidad y este don sí es real y donde está y donde estamos pasan muchas cosas relacionado con todos estos temas de misterios temas paranormales que me gustaría que la próxima vez hablemos de lleno en eso como siempre amigo mío se nos quedan cosas en el tentero yo quería hablar del cuero del cuero del cuero tú sabes qué era el cuero ¿no? ¿el cuero? no el cuero gracias a que pero vamos a seguir hablando de esto querido bueno ya ya tenemos que cerrar el programa ya se nos venció el tiempo y bueno ha sido un programa extremadamente entretenido la verdad que muy interesante y siempre el objetivo es enseñar siempre el objetivo es mostrar ¿no es cierto? ilustrar a nuestra a nuestra fanaticada ¿no es cierto? que miércoles a miércoles se conectan en este programa mostrarles ¿no es cierto? estos mitos y leyendas de la historia de Chile que para muchas generaciones jóvenes ¿no es cierto? son totalmente desconocidas bueno la verdad que ha sido un programa entretenido y domingo parece que se se desapareció se nos congeló claro y bueno se fue a una otra dimensión y bueno si Dios así lo quiere gracias Rodrigo por acompañarnos esta noche siempre tu buena onda y tu buena disposición domingo antonio que se congeló ahí parece que con la nieve y será hasta y será entonces hasta el próximo miércoles Dios mediante un abrazo a todos y que tengan una linda semana gracias gracias domingo gracias a ti